Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a la pantalla de América Tucumán junto a ustedes para compartir toda la información de nuestra provincia acá en América Noticias. Guille, ¿cómo va? Buenas noches Daniel, buenas noches a todas las familias que eligen esta, nuestra casa, para estar al tanto de la información importante que ha sucedido, no solamente en esta jornada de día jueves, sino también ayer, primero de mayo del día. Muy raro, Guille, ¿no? Que sabor a lunes por momentos, ¿no? ¿Cómo ha pasado el día del trabajador? No, bien, bien. Lo he visto, ¿qué tal? Acompañado por una buena, un rico locro, empanadita. Lo he visto, disfrutar. Y la lluvia que prestaba también, ¿no? Impresionante. Tarde de billar. Completo lo hizo. Sí, sí, sí. Muy bien. Descansamos, descansamos. Era la idea, entonces. Familias, esperamos que ustedes también hayan pasado un hermoso día del trabajador. ¿Qué comió? ¿Qué comí? ¿Lasaña? Ah. ¿Y qué hice yo? No es para un primero de mayo, pero... No me gusta el locro, ¿qué quiere que coma? Pero he cocinado, que eso ya es como... ¿Qué dijo Zumba? ¿Estaba buena? Estaba riquísimo, le gustó a mamá también. Títulos. Vamos. Disminuyen los casos de dengue en Tucumán. También las consultas en los centros asistenciales. Negociaciones salariales con gremios. Comenzaron en la jornada del día de hoy las distintas reuniones con los sectores que han planteado las necesidades. Se confirma el paro de la CGT, el 9 de mayo va a ser esta medida de fuerza sin movilización. Ahí estamos. Un saludo al doctor Zagarese que nos ve siempre. Lo saludamos al doctor. Lo he visto esta semana después de mucho que no lo encontraba y lo cruzaba en el canal, así que siempre atento y bueno, un gran compañero de trabajo. Como tiene que ser. Hay que caminar con puntos de algodón con el doctor. Seguro que sí. ¿Tenemos economía también? Por supuesto, como todos los jueves vamos a presentarlo en el piso a Juan Luis Iriarte y junto a él vamos a pedirle los títulos más importantes de economía que vamos a tocar hoy. Después de muchos anuncios importantes a nivel provincial y nacional. Juan, buenas noches. Buenas noches, Kille. Buenas noches, Dani. Bueno, básicamente tres puntos muy importantes. Hoy el central volvió a bajar la tasa a 50 puntos. También vamos a hablar sobre la excelente reacción de los mercados por la media sanción de la ley de bases. Cautera de todos modos, hay que pasar todavía por el Senado. Y por último, una excelente noticia. Están ingresando productos importados al 75% más barato de los que se consigue en la Argentina, ¿no? Es importante, es importante. Ayuda a la economía del bolsillo. Ya la vamos a profundizar en un rato nada más, Guille. Tenemos que saludar a los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como América Tucumán y también a los que nos sintonizan. Está bien, sí nos sintonizan a la noche. Qué atras que me quedé. Claro. A los que se enganchan con el noticiero a la medianoche, que es nuestra reiteración, son muchos los tucumanos que eligen ese horario para terminar o comenzar el día bien informados. Así que los damos la bienvenida a ellos también. Sí, muy bueno, Dario. De años las reiteraciones de los noticieros. Funciona muy bien. ¿Con qué comenzamos, Guille? Con lo que ha sido el título principal de esta emisión, que tiene que ver con la disminución en los casos de dengue que se están dando en la provincia. Significativo lo ha marcado el ministro de Salud, el doctor Luis Medina Ruiz, haciendo referencia también a las consultas que hay en los sectores febriles de nuestra provincia, teniendo en cuenta que durante este fin de semana hubo mil consultas nada más el último día, lo cual disminuye bastante teniendo en cuenta que oscilaban entre mil ochocientos y dos mil. Habló también sobre los casos de COVID, solamente uno confirmado en el día de ayer, después de también algunas infecciones y tucumanos infectados con gran cantidad. La situación epidemiológica alentadora porque están disminuyendo los casos, no de forma significativa, pero hemos notado una disminución en las guardias de consultas por febriles. Veníamos semanas atrás con mil ochocientas consultas por todo concepto, por fiebre, con pacientes, la mayoría, con sintomatología de dengue, de primera, segunda, tercera consulta, y hemos notado que desde hace dos días tenemos menos de mil casos, por siéndome febriles, seiscientos han sido ayer, así que a la espera de que esto siga así, tenemos que tener en cuenta también todas las acciones que se han realizado, más el cambio de la temperatura. Por otro lado, con COVID hemos notado una disminución de positividad, ayer hemos tenido solamente un caso y hemos tenido en esta semana, por primera vez en mucho tiempo, cero casos de pacientes con COVID. Estuvimos hablando de diferentes alternativas que creemos para encargar el problema, les describimos los proyectos de investigación que venimos trabajando en la institución, tanto individualmente como en coparticipación con otras instituciones a través del proyecto federal de innovación. Hemos estado hablando sobre las diferentes tecnologías para trampeo, diferentes estadios de la EDES, hemos estado también hablando de los diferentes kits que se van a desarrollar con la Facultad de Medicina para Detección de la Enfermedad en Humanos, y también las cuestiones innovadoras de este proyecto que vienen también por el lado de lo que es la teledetección de zonas más vulnerables y los modelos matemáticos, para poder, con datos reales, poder predecir el comportamiento de la epidemia. Una persona con dengue está inmunodeprimida, está con un cuadro infeccioso viral que los inmunodeprime y además el dengue baja los glóbulos blancos, que les baja las defensas, y está más propenso a hacer una infección respiratoria adjunta a esta enfermedad. Así que hay que seguirse cuidando. Información que tiene que ver con la actualidad económica de la provincia y esta política dialoguista que tiene el gobernador Osvaldo Jaldo con el gobierno de Javier Milay. Parece que comienza a dar sus frutos. Tal cual, y estamos hablando de la refinanciación de la deuda y voy a acompañarlo con el siguiente relato, Dani, para contarles sobre la postura dialoguista, como lo decías, del gobernador Osvaldo Jaldo en la relación con la administración de Javier Milay se vio reflejado en un alivio financiero de alto impacto para las arcas provinciales. A través del decreto 905 barra 3, publicado el pasado lunes en el boletín oficial, se dio a conocer el acuerdo mediante el cual la provincia logró refinanciar hasta 77.916 millones de la deuda con el Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial o hasta el monto que alcancen dichas obligaciones. Estos recursos fueron obtenidos a través de una asistencia financiera otorgada por el Banco de la Nación Argentina con un plazo de 36 meses y 12 meses de gracia según la resolución emitida por el directorio de la entidad financiera. Los compromisos con el Fondo Fiduciario habían activado las alertas tras la sucesión en la Casa de Gobierno. De hecho, en febrero pasado, se dio a conocer un informe que daba cuenta de la deuda global por 400.000 millones de las provincias de Nación debido a este mecanismo creado ya en 1995. En el ranking sobre el total de los distritos, contando 11, tenemos a Tucumán que se ubicó en el segundo lugar, Chubut quedó a la cabeza con obligaciones pendientes, Chaco completó el podio también en esto que mencionábamos, nivelando a cada uno de ellos. Según las fuentes de Casa de Gobierno, los beneficios de este acuerdo ya se evidenciaron en que no se dedujeron la suma de intereses en abril y en mayo, un alivio que se mantendrá por otros 10 meses más. Las medidas de Nación se llevan adelante en un escenario político que encuentra a Jaldo entre los gobernadores denominados dialoguistas. Y con su visita el fin de semana pasado, a partir del FENOA en 2024, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había dicho que el tranqueño fue uno de los primeros que interpretó el momento histórico que vive la Argentina. Y justamente son esas imágenes de la visita del ministro Franco con las que acompañaban la información entonces de esta refinanciación de la deuda que va a tener la provincia de Tucumán en un monto cercano a los 80.000 millones de pesos. Ahí vemos que Franco se lleva un poncho, una plaqueta de regalo, después se va a llevar otro poncho más. Cuando terminemos de pagar. Cuando sea otra noticia positiva. Hablamos ahora de la actualidad de Gremial y la negociación salarial. Comenzado hoy con la escucha de las distintas necesidades que tiene cada uno de los sectores, se han planteado sobre todo cuestiones que tienen que ver con los salarios, la nivelación en cuanto a la inflación que estamos teniendo. No todo pasa por la plata, digamos, sino también condiciones laborales. Mucho tiene que ver con eso, el paso a planta permanente, los contratos que tienen cada uno de los trabajadores, las condiciones en las cuales se desarrolla su actividad. Todavía no hay una propuesta firme por parte del gobierno, pero si te parece vamos a escuchar algunos de los gremios. En la primera reunión, en la reunión preliminar, se desea una revisión de la situación de la provincia, de la Nación, para que tengamos una recomposición salarial que el trabajador de la salud merece y considera que sea lo correcto. Pedimos que se haga una continuidad de las nivelaciones y también planteamos la estabilidad laboral. Lo de la actualización de las libres, que por lo menos sea un 30%. Para el sector de la salud, en materia salarial, indudablemente, nuestra posición de actualizar el sueldo que en función a la inflación ya se ha desvalorizado y también resaltar la importancia de la continuidad en la actualización de lo que son los coeficientes de nivel. No nos olvidamos de quienes cobran zona. Es un adicional que se va a extender y se va a concretar ya con este pago que en pocos días va a ocurrir y que tiene que ver con el personal asistencial, no médico, pero también queda el resto del equipo de salud. Quienes hacen tarea que es no asistencial, pero que integran el plantel de salud, también son merecedores de que ese adicional pueda llegar a ellos. El otro punto que se ha reformulado de la ley de carrera sanitaria, que es el pago por especialidad, se hace efectivo con la liquidación del actual mes, en abril, que vamos a percibir en el mes de mayo, va a ser efectivizado. Queremos que nuestro trabajador, debido a la sobresaturación, porque pasamos de pandemia en epidemias y estamos sobresaturados de trabajo, queremos que llegue a fin de mes con una tranquilidad económica. Sumar trae propuestas, enumeradas planillas, ellos deben analizar y de ahí van a salir las contrapropuestas para que veamos si estamos de acuerdo o no, porque así se sigue una conversación de paritaria hasta que llegamos a un acuerdo. Lo que nosotros estamos anhelando es que los índices por los cuales nuestro salario sale, el salario básico, se modifique. Actualmente un índice es de 4.5, queremos que ese índice vaya a 7.4, eso va a ser factible a medida que el gobierno cuente con los recursos fundamentalmente. Hay una buena noticia porque ahora también se va a empezar a pagar un ítem que es de especialización que corresponde al 40% del básico y sobre todo la expectativa está dado en que de alguna manera nuestro salario vaya acorde al proceso inflacionario. Y cuando ya más o menos tengan la certeza de los recursos con los cuales cuenta el gobierno, de alguna manera va a tratar de acercar una propuesta que esperemos que sea aceptada por todos nosotros. El sector de UPCN también, por supuesto, porque el gobierno desde fines de abril está recibiendo a los gremios unas charlas que tendrían que haber comenzado antes pero que se fue dilatando por lo que pasaba en el Congreso, el no tratamiento de la IBASE, ya tiene media sanción de diputados, espera senadores, pero en cierto modo ya tienen algo como para comenzar a hablar. Tampoco es que esperen aumentos exorbitantes, ¿no? Aparentemente no va a darse de esta manera, más teniendo en cuenta que se está nivelando un poco y disminuyendo los índices de inflación que siempre es el parámetro que tienen los trabajadores, pero además hay una situación más actual que se involucra en las negociaciones ahora que tiene que ver con la vacunación de dengue. UPCN justamente pide esto también en el marco de estas negociaciones que se contempla a los trabajadores más allá de los docentes, sector de salud y policías para acceder a esta vacuna. Bueno, esta es la primera reunión que tenemos con el gobierno en representación de los trabajadores y las trabajadoras del Instituto de Previsión Social. Bueno, como toda reunión solamente escuchar en qué situación nos encontramos dentro del Instituto, plantear los temas pendientes que tenemos del acta de acuerdo anterior que es la promoción o reencasillamiento de los trabajadores y las trabajadoras del Instituto, algunos puntos que hacen específicamente a la carrera administrativa, temas de adicionales y que hacen también a la carrera técnica de los profesionales que nosotros representamos en la institución. No se ha manejado ningún porcentaje, Economía está, digamos, recepcionando los puntos pendientes de todos los sectores con los que se están sentando, que esta semana termina la primera ronda. Y la semana que viene recién el gobierno nos acercaría, digamos, tenemos una propuesta dentro de lo que ellos puede, el gobierno ofrecer a los gremios y a partir de ahí vamos a ver nosotros si estamos conformes o no y qué es lo que se sigue. Bueno, estamos ante las expectativas de la resolución de la ley de bases que si sale de manera positiva, como yo creo que lo espera el gobernador, significarían más ingresos para la provincia. Entonces, yo creo que hay buena predisposición y quizás esperando un buen resultado puedan acercarse un poco más a la recomposición que piden los distintos sindicatos. A quien escuchábamos era a los trabajadores del Instituto de Previsión y Seguridad Social que también están negociando los salarios y buscan una mejora. Ahora sí, vamos con... Francisco Osorio haciendo referencia a esto que les comentábamos acerca de la vacunación como otro de los ítems importantes, además de lo que ya venimos escuchando de otros gremios. Sí, a nosotros nos parece excelente que desde el gobierno de la provincia, desde el Ministerio de Salud y desde el gobernador mismo, se aborde este tema que era una epidemia que estábamos sufriendo todos, todos y fundamentalmente los sectores de salud, educación y seguridad que son quienes siempre están al frente. Lo que les solicitamos también es que se amplíe en el tema de la vacunación al personal auxiliar porque solo está establecido para el personal docente, como así también a los celadores y cuidadores de los hogares, de los hogares de niños, de los hogares de ancianos, de discapacitados que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, porque también son quienes están al frente y son críticos. Nosotros en este entendemos que no hay para todo, pero creo que los sectores que tienen atención y tienen una atención directa deben tener la vacunación. ¿Esto lo han planteado al gobierno de la provincia? Sí, sí, se lo planteó. Lo planteamos el día lunes, creo que tuvimos la primera reunión con el ministro de Gobierno. Le planteamos esta situación y bueno, obviamente esto lo trasladan y veremos cómo la semana que viene que tenemos reunión, qué respuesta vamos a tener de eso. ¿En qué camino está el tema de las paritarias? El tema de, obviamente, la actualización de los salarios en base a la inflación del país. La semana que viene tenemos ya la reunión para ver los números. Digamos, si usted me habla acerca de la inflación y todo lo demás, digamos, nosotros vemos que cada día perdemos más poder adquisitivo, cada día tenemos nuestro sueldo, nos rinde menos, hemos tenido tarifazos durante todo este tiempo, tenemos un sueldo de 400.000 pesos y, obviamente, estamos muy lejos de lo que nosotros, digamos, necesitamos para vivir o que cualquier trabajador necesita para vivir. Esperamos que la semana que viene, cuando tengamos y discutamos los números en serio con el Ministerio de Economía y con el Ministro de Gobierno, avancemos y entendamos que el salario de los trabajadores es urgente, que se los recomponga porque son quienes motorizan, el comercio, el comercio de cercanía, el gasto de trabajador siempre va destinado a dinamizar la economía, en este caso, de nuestra provincia. Así que esperemos que podamos trabajar y lograr un acuerdo que convenga al trabajador fundamentalmente. Bien, ahí estaban entonces los pormenores de los gremios y las negociaciones con el Ejecutivo en cuanto a los salarios y la inflación y todo lo que sube no baja. Y no baja, que ese es el problema. Y después de haber escuchado la palabra de cada uno de los sectores y los trabajadores, el pedido que hacen, vamos a compartir si te parece la palabra del Ministro de Economía, quien es de alguna manera el que lleva adelante estas conversaciones y negociaciones. Se refiere, por supuesto, al ingreso de recursos que ha tenido la provincia. En el marco interanual, dijo que una merma del 24% toca las paritarias. Estamos recibiendo menos fondos, obviamente, porque está cayendo la actividad económica, las ventas, lo que técnicamente se llama recesión. Pero bueno, nos estamos acomodando y es un día a día. Si recibimos menos fondos, también cae la recaudación provincial. Así que bueno, vamos a esperar a ver. En términos interanuales, está cayendo aproximadamente más de un 20%, casi un 24%, casi un 24% si medimos marzo del 2024 contra marzo del 2023 en términos reales, ¿no? Y es mucha plata. Es mucha plata, por eso tenemos mucha esperanza de que se sancione definitivamente el paquete fiscal, porque eso nos va a dar cierto alivio y vamos a ver cómo quedamos parados. Ministro, están siendo las reuniones por paritarias, ¿no? ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo continúan? No, hemos asumido el compromiso de centrarnos en el mes de abril, eso es lo que estamos haciendo, estamos escuchando cuáles son las pretensiones que tienen cada uno de los gremios estatales, una vez que lo tengamos, como hacemos siempre, después nos sentamos a analizar y haremos las ofertas que estén dentro de nuestro alcance, siempre sobre la base de la recaudación que tiene la provincia, porque son los únicos recursos que tiene y la realidad provincial, digamos. Así que vamos a ver. Estamos muy cerca de julio, donde va a haber que pagar el medio guinaldo. Si estas medidas siguen así y se sigue recaudando poco, no va a alcanzar. No, no, sí, sí, siempre nosotros tenemos alternativa de financiamiento, así que no, no, el aguinaldo, los sueldos están garantizados, el aguinaldo también, así que bueno, vamos a ver cómo avanza la economía. Hablamos ahora del potencial trabajo porque había preocupación, ¿te acordás, Guille, que hubo una auditoría, que se detectaron irregularidades? Bueno, ahora los beneficiarios van a estar divididos, algunos en el Ministerio de Trabajo y otros, especialmente las mujeres, en Desarrollo Social. Esta división en dos ramas se va a hacer, Dani, con personas que tengan de 18 a 49 años van a pasar a formar parte del Ministerio de Trabajo. Volver al Trabajo, se llamaría. Claro, el programa al cual van a pertenecer. Y por otro lado, de 49 años o madre de dos o más hijos. Tres o cuatro. Van a tener ya, formar parte del Ministerio de Desarrollo Social. Para que esto siga vigente, deben llenar un formulario hasta el próximo 5 de mayo. Federico Maso. El programa Potencia el Trabajo, como era ya de conocimiento, se ha dividido en dos ramas, ¿no? Todo beneficiario de 18 a 49 años va a pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo, que es el programa Volver al Trabajo. Y por otro lado, la mamá que tenga tres o cuatro niños, o sea mayor, de 49 años, sea varón o mujer, van a pasar, van a quedar en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Lo importante es que cada uno de los 71.000 beneficiarios que tiene la provincia de Tucumán debe realizar hasta no más del 5 de mayo un reempadronamiento, sobre todo los que van a pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo, a través de un portal, portal del empleo que se llama y que se lo encuentra en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación y también en el Ministerio de Trabajo en lo que es la delegación de Tucumán que está, la dirección de empleo que está en Junín 70. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, es un cuestionario no fácil que cada uno de los beneficiarios de volver al trabajo lo tienen que hacer. 20, 21 minutos, 12 grados, la temperatura. Fresco día hoy, Guille. Súper. Bastante. ¿A qué hora arrancó, tempranito? Yo sí, a las 6. Bien. Como siempre. Qué suerte, cómo la envidio. Y yo a usted no le cuento. Cuando veo la hora le digo, le mando un mensaje, ya no haga todavía. No. Vamos a mandarle, antes de ir a la pausa, un saludo a nuestro compañero Cecilio Lampasona que todavía sigue recuperándose, seguramente la próxima semana ya va a estar con nosotros. Ah, ¿la próxima? Y sí, porque ha caído... Bien, complicada la recuperación. Ha caído toda la casa ahí enfermos. Sí, así que... Margarita, Conti y Lampa. Sí, Cata viene ahí. Ahí, esquivándolo, esquivándolo a los otros tres. Así que el saludo para ellos. En el próximo bloque vamos a estar junto a Juan Iriarte desarrollando la columna de Economía. Tenemos también material deportivo. Gente enojada porque Miley bajó las tasas nuevamente del plazo fijo. Del 60 al 50. ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? Vamos a ver, ¿hasta qué punto? Me imagino que no habrá pedido plata prestada, ¿no? No, yo sí tengo ahí un déficit. Tengo un déficit. Un problema en puerta. Claro. No, no, no. A mí me conviene que bajen las tasas, digamos. No, claro. Claro. Pero vamos a ver si la gente se puede refugiar en el plazo fijo y ya tiene que buscar otra alternativa. Todo eso vamos a tener en el próximo bloque. Los esperamos como siempre. Vamos a terminar este jueves juntos en familia y bien informados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Y se hace tarde! ¡Y hay un lugar de café nuevo en el barrio! ¡Podemos ir a probarlo! ¡Vamos! 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 Con cada compra que realices con tu tarjeta Visa Macro sumás chances para viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a Banco Macro y Visa. Pensá en París. Pensá en Macro. Último día de Preciazos Comodín. Para llegar a fin de mes con el mejor ahorro. Papel higiénico y higienol. Textura. 4 unidades por 30 metros. 999 pesos. Rollo de cocina campanita. Practi Rolls o por 200 paños. 1.599 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibe tu pedido en el día. Ahora tu casa es super. Porque contratando el combo internet más televisión HD te llevas Mio.tv. Tu plataforma streaming gratis por dos meses y además la instalación 100% bonificada. Dale, llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar y llená tu casa de entretenimiento. Super. Conectados con vos. Estamos acá con la arquitecta Ocampo, quien es la responsable de un plan muy ambicioso de accesibilidad que tiene que ver con mejorar en las veredas, hacer las rampas necesarias para todas las personas que tengan discapacidad, también para los adultos mayores y para el vecino. Estamos con un frentista, un dueño de la propiedad, donde se está haciendo cargo de su vereda. Le pedimos, inmediatamente lo hicieron. Lo está haciendo un fin de semana para no alterar el normal funcionamiento de los días hábiles. Queremos que todos los vecinos y vecinas nos ayuden en esto que es recuperar nuestras veredas para cuidar a nuestra gente. Así que bueno, esto recién comienza, pero vamos por el camino correcto. Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos. Elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087. O hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Llegó Banco Chat. ¿Ya tenemos el 10? ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bol esta hora. Olvidate, te contestan en un toque a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos, 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 vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en carne. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar 20, 26 minutos, 12 grados a la temperatura, Guille. Continuamos con América Noticias. Tal cual. Y vamos a hablar ahora sobre este par anunciado para el próximo 9 de mayo. Cambio de modalidad absolutamente porque va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo y no habrá movilización. Así es, así lo confirma el referente local de la CGT, César Torre. Los muchachos, con el tema de la reforma laboral, los gremios arreglaron que no le toquen la plata de los gremios después que con los trabajadores hagan lo que quieran. La palabra de Torres. Bueno, en realidad lo que la convocatoria de la CGT a nivel nacional es un paro por 24 horas sin asistencia a los puestos de trabajo. Así que va a ser diferente al paro del mes de enero en donde el paro arrancó al mediodía pero era con el fin de garantizar la marcha y garantizar el traslado de los trabajadores pero en esta oportunidad al ser un paro general arrancando a partir de la hora cero va a ser sin asistencia. Seguramente va a haber, nosotros los referentes de Tucumán nos vamos a juntar en algún lugar para hacer alguna conferencia de prensa respecto a la medida, pero hasta acá el paro va a ser sin movilización. Todo depende de lo que pase en estos días y de lo que diga la Confederación General de Trabajo a nivel nacional, cómo vamos a manejarnos. Bueno, pero es lo que nosotros entendemos es que la medida va a ser sin asistencia. El reclamo, bueno, todos sabemos por qué es el reclamo a este gobierno que sigue ajustando todos los días el bolsillo de lo que más necesitan, de los trabajadores, el repudio a los diputados que le entregaron el poder a mi ley para que siga haciendo lo que hace y de peor manera de lo que viene haciendo. No sé cómo irán a ser los diputados de todo el país para salir a la calle y mirarlo a los trabajadores que votaron ayer, en esta semana, votaron para que el trabajador siga pagando el impuesto a las ganancias. Cómo van a ser para mirarlo a la cara el trabajador que hace la recolección de residuos todos los días desde sus casas y decirle que le han votado por el que pague el impuesto perverso impuesto al trabajo. Bien, ahí estaba la palabra de Torreguille. ¿Algo para agregar o no? Vamos a ver, que pase el tiempo. El secretario de Trabajo, también secretario de... Ex secretario de Trabajo. Ex secretario de Trabajo. Y bueno, era muy incompatible lo que se estaba pretendiendo, teniendo en cuenta la posición que tiene el gobierno provincial en estos momentos en relación con el gobierno nacional también. Seguro que sí. Hablamos de San Martín, ¿qué te parece, Guille? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con el santo? Bueno, ustedes saben y recordarán que había emitido un comunicado a San Martín. Acompañamos la información a las siguientes imágenes. Porque demoró en llegar el comunicado. ¿Qué pasó? Finalmente, la petición realizada por San Martín objetando de que su partido con Almirante Brown por Copa Argentina se juegue en Santa Fe, en Cancha de Colón, fue rechazada. Como era de esperar. Entonces, se confirma que este partido se va a jugar en el estadio de Colón, conocido como el cementerio de los elefantes, rechazando de esta medida la solicitud de San Martín. Más allá de rivalidades o enemistades entre parcialidades de diferentes clubes, a San Martín se le garantiza la seguridad. Otro de los puntos que había objetado San Martín es las distancias que hay. Desde Buenos Aires a Santa Fe, para los hinchas de Bron, la diferencia de kilómetros que hay para con los hinchas de San Martín de Tucumán. En definitiva, diría... ¿Quién decía a llorar al campito? Pachano. A San Martín le han rechazado, como era de esperar, esta petición que a algunos les pareció... A ver, si vos venís teniendo una relación conflictiva con AFA, le sumás un ingrediente más y para qué tensar más la relación. Después viene el árbitro, roja, chao. Y listo. Por respirar, por estornudar, por lo que sea, te perjudican al equipo. Me pareció una presentación que no... Me dio casi fuera de lugar. A lo mejor me puedo equivocar, pero no era el momento. ¿Juega el Santo cuándo? El Santo va a jugar el sábado, Guille, 19 y 40 horas. Si estamos en condiciones, estamos el sábado ahí. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya a la rata, no dejé la... Sí, sí, no. Denle un descanso, pobre chica. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a hablar acerca de la situación que hay en cuanto a los alquileres. Sí. Teniendo en cuenta los dos bancos que en estos momentos se están prestando préstamos hipotecarios. Claro, esto fue anunciado por el gobierno días pasados para tratar de que se reactive la compra de viviendas. Hay dos bancos, el hipotecario y el Banco Ciudad, de un corredor inmobiliario de acá de la provincia, dice que, por supuesto, es una medida nueva, que hay que esperar un poquito y luego ver qué va a pasar. Lo escuchamos. Algo muy nuevo, recién se anunció la semana pasada. Hoy en día solamente hay dos bancos que están ofreciendo créditos hipotecarios. Yo lo veo como algo, como una iniciativa de la parte privada muy buena. Muy buena, muy buena. Esto, obviamente, va a llevar un tiempo de evolución, va a llevar un tiempo de, digamos, hasta que se vayan acomodando, aumente la oferta, va a mejorar mucho. Pero todavía está como una etapa de desarrollo. Hoy hay solamente dos bancos, el Banco Ciudad y el Banco Hipotecario. Que el Banco Hipotecario nace para dar créditos hipotecarios, justamente. Pero todavía están con el tema de que la tasa se ajuste inflacionariamente. Entonces, hoy en día es como una lotería sacar un crédito hipotecario. Los requisitos son, creo que el ingreso mínimo es de un millón y medio de pesos. Y te prestan, había una primera etapa donde prestaban hasta 40 mil dólares y ahora te prestan hasta 70 mil dólares. ¿A extenderse por cuántos años? Es por, hoy en día, por 20, por 30 años. Pero creo que todavía es como muy apresurado ir al banco y buscar un crédito hipotecario. Si esto, dentro de poco, va a empezar a mejorar, va a empezar a mejorar la oferta de los bancos. Y si la economía sigue estable, el dólar sigue estable y todo, entonces, digamos, va a haber mucho más ofertas de banco y va a haber mucho mejores ofertas de tasa. Porque, históricamente, el crédito hipotecario se calculó por dos maneras. Una forma americana y el estilo francés, que es el que más se usó en este país en la época de Menem. Que ahí se dio mucho crédito hipotecario y mucha gente pudo acceder a la vivienda gracias a eso. Bien, saludamos a Juan Iriarte. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué saldría? Bienvenido, ya hizo su anticipo. Bueno, ahora vamos a desarrollar la columna con los temas que antes había mencionado. ¿Por dónde quiere empezar? Vamos a arrancar con lo que pasó hoy. La baja de la tasa de interés que anunció el presidente del Banco Central, Santiago Basili. Recordemos que hace cuatro meses la tasa del Banco Central estaba en 190% anual, quiere decir que estaba pagando entre el 18% y el 19% mensual. Y ya en cuatro meses logró bajar la tasa al 50% anual. ¿Qué significa esto, Dani? En números reales, significa que la Argentina va a pasar de pagar por la deuda en pasivos, en pase, que hay una deuda que anualizada hace cuatro meses era de casi 30.000 millones de dólares, va a pasar de ser a 6.500 millones de dólares. Es decir, el gobierno se va a generar un ahorro con esta nueva tasa de 23.000 millones de dólares. Si es que, por año, si es que en los próximos meses vuelve a bajar la tasa, que es lo que yo creo que va a pasar, el Estado puede llegar a tener un ahorro en el año de casi 28.000 millones de dólares. ¿Y el ahorrista? Bueno, el ahorrista, hay que volver a la lógica de lo que fue siempre. Es decir, recordemos que en una economía sana, por ejemplo, en Estados Unidos, si vos querés colocar dinero en plazo fijo, te van a pagar por debajo de lo que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos, te paga el 6% anual, te van a pagar entre el 4 y el 3% o 4 o 5% anual. ¿Acá se puede llegar a esa cifra o no? No, nunca pasó. Vamos a dar un ejemplo. Lo que pasó en el gobierno de Macri, que fue lo más parecido, el plazo fijo llegó a pagar como bajo el 30% anual. Yo creo que vamos a estar en orden de eso. Es decir, volver a una tasa razonable de un plazo fijo que te rinda entre el 2 y el 3% mensual para una economía que empiece a arrancar y, obviamente, la gente que está dentro de lo que son salarios reales empiece a ganar en la inflación, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cuál sería una opción para el ahorrista? Bueno, para el ahorrista yo creo que las buenas opciones son... Bueno, te van a quedar dos opciones de arranque reales, digamos, por un lado... ¿En qué invierto? Se debe estar preguntando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo que me llaman y me dicen, por ejemplo, mucha gente quiere sacar si en algún momento va a salir del plazo fijo y con esta... Recordemos que en la ley de base que tiene media sanción, hay que pasar ahora, hay un blanqueo de capitales. Mucha gente que tiene dinero, es decir, o algo de dinero en plazo fijo y otros por ahí encubiertos, la idea es blanquearlo y comprar departamentos. Entonces, la renta de un departamento que... Ahí estamos hablando de un buen ahorro. Bueno, supongamos, vamos a dar un ejemplo. Hay departamentos cercanos a los... Es decir, de todas las categorías, pero en Tucumán se pueden conseguir alrededor de 35 mil dólares un departamento monoambiente y premium entre 45 y 50 mil dólares también. Pero en 35 mil dólares, que serían unos 35 millones de pesos, cuando el plazo fijo te empieza a rendir el 2%, bueno, sobre ese capital, el alquiler te va a rendir el 4,5%, el 5%. Es decir, un alquiler te puede rendir el doble en los próximos 6, 7 meses. Entonces, yo creo que gran parte de ese dinero que está colocado hoy como inversión en plazo fijo prestando al Estado, en los próximos 6, 7 meses van a hacer mejores negocios pasándose a comprar una propiedad y poner la renta, porque la renta va a pasar del 2,5% a 3% que está, puede llegar al 5, 5,6%, ¿no? Bueno, recién mencionaba la ley base, que ya tiene media sancion de diputados. Bueno, cautela, por supuesto, ¿no? Recordemos que esto es Argentina, que los números, si bien en Cámara Baja, estaban muy, bastante bien líquidos, podríamos decir, mucho más escasas a liquidez para llegar al Senado. En el Senado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si es que se llega a aprobar en el Senado, vamos a dar un dato. La aprobación en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, generó... A nivel internacional hubo un día negro, que fue hace dos días, porque la inflación de Estados Unidos sigue subiendo, entonces Jeremy Powell dijo que la tasa de interés de Estados Unidos va a seguir alta. Eso hizo caer las bolsas a nivel mundial. Las únicas que subieron eran las de Argentina. Subieron casi un 4,5%. Ojo, y era solamente una aprobación parcial, que es la Cámara de Diputados. Si es que la semana que viene, antes del 25 de mayo, se llega a aprobar la ley completamente, bueno, vamos a ver unos mercados exultantes creciendo por arriba del 7%, ¿no? Bien, un tema que te había quedado pendiente para... El tema de la importación. Ah, sí, la importación de alimentos. Claro, de alimentos. Recordemos que en la Argentina hay dos grandes, hay solamente dos productores que tienen el 100% del mercado. Digamos dos. Digamos dos. Todos saben que es uno solo, porque compró su competencia. Y obviamente, al haber CEPO, ellos pricearon a un dólar 2.500. Entonces, todo el mercado en Argentina cuesta un 120% más que el resto del mercado. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Abrió las importaciones y ya están ingresando productos de Brasil y de Uruguay, como leche, carne, todo tipo de cosas, inclusive pan. ¿Qué es ese carne de afuera de la Argentina? Es insólito. Bueno, lo que pasa que, a ver, el tema es que acá la distribución, hay algunos pícaros que quieren meter el mercado interno, ¿no? Es decir, cuando vos empezás a competir, pasa esto. Cuando aumenta la oferta, entonces cae el precio, porque la demanda tiene más gente para poder comprar. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno. Inclusive, hasta el pan bimbo se está importando de afuera. Que es muy rico. Que es muy rico y viene un 75% más barato que el mismo pan que se hace acá, de otra marca. Es decir, todo esto va a hacer que esos especuladores del mercado, que son estos dos oferentes, empiecen a suavizar y a generar una caída de los precios, por lo menos a mostrar estos productos más competitivos, ¿no? Para que la gente pueda... El consumidor, a todas luces, se ve favorecido. 100% favorecido. Yo creo que a medida que vayan pasando los meses y el gobierno vaya logrando importar más productos de la canasta familiar, se va a producir lo que se está llamando la deflación. La deflación se produce básicamente por dos factores. Puntualmente, por la recesión. Estamos en una recesión del 3,5% anual. Recordemos que la del 2001 fue de casi el 10%. ¿No estamos en estanflación ya? Bueno, es una estanflación porque estamos en recesión técnica con inflación, pero estamos hace rato en una estanflación. Pero de todo modo, lo que sí se puede ver es que hay una lúa final del camino porque los datos de todas las consultoras están dando que la inflación de este mes pasado de abril estarían en el orden del 9 y el 10%. Si da por debajo de eso, bueno, el gobierno habría hecho otro gran logro, ¿no? El León va a Estados Unidos nuevo. Se va a Los Ángeles, exactamente. Bueno, va con una agenda bastante importante. Vamos a ver. Yo creo que en el fondo va a mezclar un poco de viajes con, digamos, con visita a gente de Washington, va a visitar a alguien de Google, muy importante. Lo que está haciendo es abriendo para seducir y traer inversiones. Dos por dos lados. Por un lado eso y por otro lado yo creo que está buscando traer, además también conseguir los dólares para poder abrir el cepo, ¿no? ¿Y la inflación del mes que pasó? Bueno, la inflación del mes que pasó, digamos, como te decían, todas las consultoras la van a dar la semana que viene, pero todas las consultoras van a estar en el orden del 9 y el 10%. ¿Un dígito sería un...? Un gol de media cancha, pero bueno, vamos a ver, recordemos que en la Argentina todas las cosas pueden cambiar, ¿no? Seguro que sí. Juan, un gusto. Muchas gracias, Dani. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Sintió cómodo o no? Muy cómodo, muy cómodo. Bueno, Guille, más información. Gracias, Dani. Tiene mucho que ver también con las ayudas que se dan en los tratamientos prolongados o para las personas del PAMI. Se habló también con uno de los farmacéuticos sobre las vacunas antigripales y de neumonía que ya han llegado. Si bien todavía es extraoficial y no tenemos los números, porque recién hoy día empieza el mes de mayo, digamos, no empezó ayer, pero hoy activamente, extraoficialmente no habría movimientos en abril. O sustancialmente, muy poco. Lo cual ha hecho una estabilidad de los precios en este momento con lo que respecta para abril, ¿no? Había un tema que preocupaba y era en relación a que muchos habían dejado al menos algunos tratamientos. ¿Se han podido ver que se han reanudado nuevamente esta situación de algunos pacientes que necesitan medicamentos puntuales? Vamos viendo que al estar los convenios activos, sobre todo la obra social provincial y los grandes esfuerzos de la obra social y las instituciones, y el convenio de PAMI que se ha prorrogado hasta noviembre, el mes pasado, eso ha facilitado la accesibilidad de los tratamientos a la gente. O sea, nuevamente, no se han discontinuado esos tratamientos, sobre todo de las obras sociales. Por otro lado, un punto clave tiene que ver con la llegada de las vacunaciones antigripales, neumonía, que ya están garantizadas. Podemos decir que con respecto a la vacunación de PAMI, ya se ha hecho la segunda entrega. La primera o segunda semana de abril entraron unas 3.000 dosis aproximadamente y la semana pasada entraron, entre vacunas antigripales y para la neumonía, unas 14.000 unidades aproximadamente. Así que hay farmacias que están adheridas al sistema, son las que van llegando, por eso la población está atenta a que generalmente las farmacias que generalmente se vacunan para ir consultando de acuerdo a llegada. Hay que tener en cuenta que esta es una medicación especial y que tiene refrigeración. ¿La gente ya está consultando sobre esto para acceder? Siempre, porque el mes de abril es el mes generalmente que se vacuna. No nos olvidemos que hemos tenido un feriado con el tema de Semana Santa, a esto largo, que eso ha llevado, ha corrido un poquito la fecha, pero ya estamos, ya están viniendo, ¿no? Día, mando, disponga. ¿20 horas? Diría el profesor Kirapárez. ¿Qué vamos a seguir ahora? 20 horas 45 minutos y me parece el horario justo para buscar la segunda pausa en América Tucumán Noticias. Va a ser la última en esta emisión de Día Jueves. Ya volvemos. Último día de Preciazos Comodín. Para llegar a fin de mes con el mejor ahorro. Lava vajillas SIF Limón por 500 mililitros, 1489 pesos. Gabón Ala con bicarbonato. Ocore Ecolavado por 800 gramos, 1289 pesos. Con 90 centavos. Comprá online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Ahora, tu casa es súper. Porque contratando el combo internet más televisión HD, te llevas Mio.tv, tu plataforma streaming, gratis por dos meses. Y además, la instalación 100% bonificada. Dale, llama ahora al 0810-222-2323 o ingresá en superconectados.ar y llená tu casa de entretenimiento. Súper, conectados con vos. Llegó Banco Chat. Loco, queda poco. Necesito un refuerzo. Ya te lo conseguí, ahora te lo transfiero por chat. Dale, que estoy en tiempo de descuento. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar En tu negocio, usa la energía de manera responsable. ¿Qué puedo hacer en mi lugar de trabajo? Cambia las bombillas o focos incandescentes por lámparas LED. Invertí en productos con mayor eficiencia energética. Aprovechá al máximo la luz natural. Reducí la intensidad de la luz artificial en determinados momentos del día. Apagá las luces cuando el negocio esté cerrado. Recordá que es muy importante que todas las personas que trabajan en tu empresa estén comprometidas con reducir el gasto energético. Con acciones simples, podés cuidar el medio ambiente y tu bolsillo. ERCEP. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo. Gobernador. Ante las olas de calor cada vez más intensas. La hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET. Comprometidos con nuestra provincia. Informar a la gente que estamos dando el boleto educativo municipal para primaria y secundaria. Son chicos que van a escuelas públicas y están a más de nueve cuadras de su casa. Tenemos la página del municipio y también un número de WhatsApp que está en la página para que ustedes puedan contactarse con nosotros. También lo puedan hacer de forma presencial en la calle San Lorenzo 1270. Y a partir del 18 de marzo vamos a empezar con el Boleto Educativo Municipal Universitario. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud. Porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. Fama y ya sigue creciendo. Obras, acción social permanente, seguridad, cultura y deporte para todos. En el parque industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras. Operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento. Prevención de inundaciones. Arreglo de caminos hacia las escuelas. Fama y ya los espera todo el año. Gestión, mellizos orillana. Senadora, doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. 20.49 ya. Pasó rápido, ¿eh? Rapidísimo el noticiero de hoy, ¿no? Sí, bastante rápido. Se está terminando casi. Bueno, Atlético Tucumán, Guille, ¿tenemos deporte para continuar? Claro que sí, soñar en grande. Soñar en grande es un programa que se vuelve a poner en práctica y Atlético busca talentos en el interior de la provincia. Estuvo en la región norte donde también vinieron chicos de Santiago. La idea también es darle continuidad. Creo que el próximo destino para buscar talentos sería la coche. El informe que tiene que ver con Atlético Tucumán. Vamos en casi 250 pibes que se van sumando a medida que se van enterando inclusive porque estamos en un lugar de paso y hay chicos de distintos pueblos acá. Vinieron chicos de Santiago, inclusive vinieron de la misma capital, incluso hay chicos de Salta, ¿no es cierto? Que se fueron enterando y bueno, Atlético Tucumán siempre es convocante. Nosotros, para decir verdad y gracias a Dios, nunca vamos de vicio, siempre tenemos algo que ver. La verdad que para nosotros es una gran alegría hoy estar acá con tanta gente, con tantos chicos que vinieron a este sueño que tienen ellos y que nosotros en la institución ya hace un tiempo lo llamamos soñar en grande, reactivamos ese programa y eso que teníamos en la institución y que tenemos hoy en la institución de poder salir al interior de la provincia a buscar esos talentos que tenemos en toda nuestra provincia, ¿no? Entonces la verdad que estamos muy contentos hoy de estar acá reactivando este programa y estando con tanta gente linda que ama la institución, ¿no? Nosotros como Secretaría de Deportes siempre acompañando y tratando de colaborar en todo lo que se pueda, generando espacios para el desarrollo deportivo. El programa Soñan Grande es muy importante porque bueno, a nosotros, nuestro gobernador nos pide que federalicemos el deporte. Bueno, este programa es parte de eso, de salir al interior donde hay mucho talento y bueno, nosotros en todo lo que genere espacios deportivos y posibilidades para todos para que lo desarrollen, siempre vamos a acompañar. Vamos a tratar de volver, de volver porque ya fuimos a distintos lugares que, bueno, los chicos siguen creciendo, obviamente, ¿no es cierto? Para ver los nuevos valores que pueden surgir en los distintos lugares. La idea es una vez al mes salir a las distintas localidades del interior de la provincia. Ya está esto en agenda. Seguramente el mes que viene estaremos más al sur de la provincia. Estamos viendo si el próximo desafío es allá en La Cocha. Estamos tratando de organizar eso. Así que bueno, nada, contentos, muy contentos de que Atlético Tucumán llegue a cada rincón de la provincia. Bueno, atento a La Cocha entonces, ¿eh? Si va la gente de Atlético Tucumán y los chicos a probarse, ¿no es una de esas? Siempre. Todos tenemos que tener una oportunidad. Seguro que sí. Así que es una gran motivación para aquellos que pretenden dedicarse al fútbol, que Atlético los esté buscando, a desempeñarse en todo eso. Ojalá, ojalá los chicos tengan suerte y puedan llegar a jugar. Claro, sabemos que son muchos los que tienen ilusión, muchos son los que se presentan y puede llegar uno. Puede presentar 10.000 y a veces no llega ninguno. Pero bueno, esto es así. Que llegue... Alguno tendrá la posibilidad y la oportunidad. Seguro que hay cada uno cuando en primera... Hay cada uno. González Pires, dos de River. ¿Qué tenemos ahora? No sé, no. ¿Qué? Vamos a hablar acerca de una ley... A vínculas, güey. No sé, yo no tengo idea de quiénes son, pero me imagino que son malísimos. No, pero bueno, el porano juega en Boca. Les renovaron, tiene 34, va a cumplir 35, así que seguramente se retirará en Boca, jugará hasta los 37. Border ya del límite de los jugadores, ¿no? Sí, claro. Pero ahora con la preparación física, Guille, pueden jugar un tiempo más. Más los jugadores de campo, incluso más los arqueros. Cambió, cambió y bueno, mejor para ellos. Claro que sí. Vamos a hablar ahora sobre el trabajo que realizan los carreros de tracción a sangre, lo cual ha sido bastante cuestionado y hay una ley que todavía no está aplicándose y que pretenden que no llegue a emitirse. Así es, fue aprobado que se prohíba circular los carros de tracción a sangre. Esto entraría en vigencia el año que viene. Hubo una protesta de los carreros días pasados. Bueno, Hugo Ledema dice que hay que trabajar con esta gente para ver qué alternativa se le da. Hay un proyecto de los bicicarros que el modelo se está diseñando y a la brevedad se dará a conocer. Sí, esto de la tracción a sangre es una ley que salió, que va a empezar a regir dentro de un año. O sea que este año lo que tenemos que hacer es trabajar con los carreros, trabajar con los propietarios de los carros. Les recuerdo que yo tengo un proyecto de la elaboración de unos bicicarros, porque el prototipo ya lo está elaborando la escuela técnica, si Dios quiere, más o menos en 10 días o 2 semanas ya va a estar el primer prototipo ya elaborado, terminado. La idea es trabajar con los carreros, trabajar con esta gente para ver de qué manera en este año que va pasando vamos a estar por un lado el bicicarro, por otro lado ver oficio, por otro lado sentarse por supuesto y ver cuál es la solución y en cada grupo qué es lo que se puede hacer. Era algo que tenía que ser una ley en cambio que en algún momento lo tenía que dar la provincia, desde la legislatura entendíamos que este es el momento, pero no es un tema que llega descolgado y de golpe hoy aparece de un día al otro. Este es un tema que hace años que se viene tratando, ellos mismos ya sabían que era un tema que iba a salir de un momento a otro y que era cuestión de ir buscando una readecuación. Entiendo la preocupación y estamos trabajando en eso. ¿Facilitaría que se aceite lo que es la ley basura cero para que los recicladores puedan circular y llevar a un centro verde lo que reciclan? Sí, cuanto más herramientas ellos tengan, hablando sobre todo en la parte urbana que es lo importante, para que se puedan trasladar. Realmente la problemática era importante atender de una vez por todas. Lo vemos en San Miguel de Tucumán, que una gran cantidad de los basurales a cero abierto son originados justamente por los carros. Cuando alguien contrata para una casa para que retiren césped o escombro o lo que fueran, por ahí hace 10 cuadras y están estos tirados ahí. Todo lo que se pueda hacer para agilizar, en eso estamos trabajando. Seguimos hablando temas del transporte ahora acá en América Noticias. ¿Las aplicaciones Uber, Cabify? Muy cuestionado, polémico es la aplicación y la utilización de Uber en nuestra provincia, al menos controversias con los taxistas, pero hay un funcionario en nuestra provincia que defiende lo que son y lo que sería una fuente de trabajo. Así es, pide regularizar Uber o estas aplicaciones, ya que son fuente de trabajo para los jóvenes, sobre todo. Leandro Argañarás, Edil Radical, hace referencia también a la protesta de motos Uber que tuvo lugar días pasados en el centro tucumano. Presentamos un proyecto de ordenanza con el cual lo que se impulsa es la regularización de un servicio que es legal en San Miguel de Tucumán, pero que en San Miguel de Tucumán lamentablemente se lo persigue. Ese es el problema que tenemos nosotros hoy, es que necesitamos tranquilidad de los tucumanos. Tranquilidad para poder trasladarnos y tranquilidad para poder trabajar. Hoy Uber es una fuente de trabajo para muchos chicos que no encuentran trabajo en San Miguel de Tucumán. Si nosotros sabemos que tenemos un porcentaje importante de la población que no tiene trabajo, que no llega, que tiene que salir a buscar una segunda fuente de trabajo, Uber es una opción. Uber y cualquier otra aplicación. Entonces lo que nosotros estamos impulsando es una regularización del sistema para que todos puedan tener la certeza y la tranquilidad de que se están trasladando en un medio de transporte que está habilitado. Hubo una manifestación el día martes en Plaza Independencia, en donde las motos Uber planteaban que una parte del proyecto solamente los iba a dejar trabajar en la ciudad que reside en San Miguel de Tucumán, y que ellos no se iban a poder trasladar, por ejemplo, a Yerbabuena, a Tafi Viejo. El proyecto lo hemos presentado hace un mes, y en ese momento, desde ese momento venimos haciendo periódicamente reuniones. Yo también he visto la nota, tampoco me quedó muy claro bien cuál es el objeto del reclamo. Cierto es que, como yo les dije también a ellos, y como cualquier persona sabe, desde el Consejo Deliberante podemos legislar únicamente dentro de San Miguel de Tucumán. Dentro de todo el gran San Miguel de Tucumán, San Miguel de Tucumán en particular es el municipio que tiene más traslados, que tiene más usuarios, que tiene más destinos, y que tiene más movilidad con esta plataforma y con cualquier otra. Lo que estamos diciendo y lo que se está buscando con este proyecto es llevar tranquilidad a estas personas, porque únicamente puedo limitar a San Miguel de Tucumán, claramente. Hoy ellos mismos han planteado cuál es la situación. Si es que ellos hoy no pueden circular por ningún lugar en paz y tranquilidad, este proyecto viene a mitigar un problema que tienen dentro de la ciudad, que repito, es la ciudad obviamente cabecera de todo el gran San Miguel de Tucumán. Nos vamos, Guille, 21 horas a datos del tiempo, cortito. Rápidamente vamos a ver cómo va a estar la jornada del día de mañana. Hoy hemos tenido una temperatura de 12 grados, frío, frío, una humedad del 98 por ciento, y para mañana viernes está pronosticado una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 16. Preste atención, el sábado, Guille, mínima de 9, máxima de 20 grados. El sábado juega San Martín. Y el domingo... Vamos a tener durante la madrugada y la mañana parcialmente nobrado, al igual que la tarde-noche, con una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados. Se va a elevar un poquito la temperatura. Muy bien, punto final. Hasta acá llegamos, Guille. Mañana estamos acá a esta hora. Tal cual, los esperamos como siempre. Les agradecemos como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos. Los esperamos también en nuestra reiteración. Y mañana vamos a terminar esta semana juntos, en familia y bien informados. ¡Gracias!